El antipático fue Cailló de Holanda, es holandés. Daniel E. Mazaro. Daniel E. Mazaro. Daniel E. Mazaro. ¡Vámonos! ¡Páquenlo ahí! ¡Baja, chava! ¡Baja! ¡Baja! ¿Almarita, dinero? ¡Chila! ¡Oh, veinte pesos! Él vino y juntó la basura. Pero solo. Y arrastró con los otros. Él, lo que necesita es buscar un campo en el patio. Y que... ...que... ...a la ciudad. ¡Viva! 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 ¿Qué pasó, pues? ¡Vamos!